Música 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 No fue el niño que deseaste Música 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 Y es tan fácil armar el amor Que a pesar de haber vivido El desamparo que hace adentro Lo que nunca me hace hacer La sombra es acercada en tu ilusión No es para que la locura Lleguemos la locura Y sigue el valor El dolor de la forma Hoy te quiero decir que fuiste vos La que me enseñó a ser quien soy Que el dolor humano es necesario Y que el valor está a pedir perdón Hoy quiero regalarte esta canción A vos que me enseñaste este amor Deciste descubrir mi locación Hoy quiero el sueño que se tiene Mi Dios Ojalá lo voy a entender Como tu felicidad Pasa por la felicidad Pasa por la felicidad El amor de Dios Y que el amor de Dios Y que el amor de Dios Y que el amor de Dios Gracias.